Hace exactamente un año nosotros teníamos las primeras noticias que hablaban de la muerte de un joven argentino que estaba con amigos de vacaciones en una playa de Brasil. Conocíamos después que se trataba de Ariel Malvino, el único hijo de un matrimonio que todavía sigue buscando justicia. A un año de la desaparición de Ariel. Ariel está comprando unos choclos. Ariel Malvino tenía 21 años. Soñaba con ser un hombre de derecho. Cursaba tercer año de la carrera de abogacía, mientras disfrutaba de sus merecidas vacaciones en Ferruz, en Brasil, al sur del estado de Santa Catalina. El 19 de enero de 2006, junto a sus dos íntimos amigos, de manera inesperada, fue víctima de una brutal agresión que terminó con su vida. Ariel estaba parado en la esquina y él se encuentra atrapado por la pelea porque la pelea se iba moviendo. Y él estaba distraído y cuando se dio cuenta, él ya los tenía, él digamos ya estaba en el medio de la pelea. Él dijo, uy, mirá lo que están haciendo, no tiene sentido. Y ahí es el momento cuando se agarran con él. En el momento de la pelea no había policías, no había nadie. Después de que Ariel ya estaba en el piso, llega la policía alrededor de 10, 15 minutos después y la ambulancia tardó alrededor de media hora, 40 minutos. ¿Ustedes lo encontraron, Ariel, ya tirado en el piso? Sí, yo cuando veo que se acaba el tumulto, me acerqué y me lo encontré ahí tirado en el piso. ¿Por qué estaba inconsciente en ese momento? ¿Ya no podiste hablar con él nada? No, no, ya estaba inconsciente y con convulsiones desde el momento que cayó. Los siete hijos del poder que estuvieron sospechados desde el comienzo por el asesinato de Ariel Malvino son Tres de ellos hoy se encuentran imputados por la justicia brasileña de haber participado de manera directa en la muerte de Ariel Malvino. Mucho gusto, Eduardo. ¿Vos estás aquí en Corrientes o estás afuera? Eduardo Brown Billing, según la justicia de Brasil, él fue quien le habría arrojado una piedra de 17 kilos en el pecho a Ariel cuando éste sufría convulsiones en el piso. Permiso, por favor. ¿Por qué no querés contestar? Permiso, por favor. Horacio Pozo, según la justicia de Brasil, le propinó una cobarde trompada desde atrás, la cual lo desvaneció en el piso. Andrés, ¿vos empezaste la pelea? Y Andrés Gallino, quien también golpeó brutalmente al indefenso Ariel Malvino. Mientras ellos se desligan de responsabilidades, los padres de Ariel Malvino siguen manifestando su dolor e impotencia como lo hacían hace un año. Ariel está siempre conmigo. La imagen aparece cada vez que me levanto y cuando voy a dormir, todos los días levanto la persiana de su habitación, la recorro, la miro, y salgo a trabajar. En el siguiente informe le mostramos quiénes son los acusados en el crimen de Ariel Malvino. En Corrientes, la muerte de Ariel Malvino sigue en boca de todos. Los correntinos están pendientes de cada información. Nadie se pierde la oportunidad de opinar, pero todos lo hacen con cierto temor y respeto, ya que los apellidos patriarcales imputados en la causa gozan de importantes conexiones en el poder político, empresarial y judicial de corriente. Sin embargo, la culpa para Andrés Gallino, imputado por la justicia brasilera, por lesión corporal seguida de muerte, no existe. Andrés, ¿cómo estás? ¿Hablamos un minuto? No, no, no. ¿Por qué no? Porque no quiero. Un segundo. ¿Estás bien? ¿No quiero hablar? ¿Pero por qué no querés hablar? Porque no quiero hablar. ¿Pero por qué? ¿Te sentís culpable por algo? No, 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 no quiero culpable por nada. ¿Pero por qué no querés hablar entonces? Yo soy respetuoso y yo estaba hablando, ¿entendés? Yo sé. Te pido que Valle se siente y yo no quiero hablar. Recién vos te llevaste de ahí una silla recién, ¿o no? ¿Por qué te vas así? Vení a hablar un rato conmigo. ¿Qué me dijiste? Vení a hablar. ¿Qué me dijiste? ¿Por qué agredís? Si yo estoy preguntando algo nada más. ¿Por qué me agredís? Estos son los tres imputados de haber participado de manera directa del crimen de Ariel Malvino. Andrés Gallino, hijo del secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Corrientes. Eduardo Brown Billingus, hijo de un empresario poderoso de la industria agrícola y de Nidia Billingus, una abogada prestigiosa con fuertes contactos políticos en donde fue candidata diputada en las últimas elecciones. Y Horacio Pozo, hijo de Horacio Pozo, ex subsecretario de Turismo de la provincia. Hoy casi no se los ve por la calle. Mantienen un inesperado perfil bajo. Intentan evadir la prensa y la noche de la cual solían ser amigos. Y disfrutarla en pubs y discos como Misa, Cristóbal, Canotaje y Sazuella. Lugares sólo aptos para la alta sociedad. Pero sin embargo, la popularidad de sus apellidos sigue presente para algunos. Hola, ¿vienen seguido acá a Misa? Sí. ¿Y qué ven a divertirse? ¿El fin de semana? Sí, la mayoría vienen a divertirse. Hay otros que la vienen y la pasan mal al final y viven comando nomás. ¿Conocen a los famosos de estos Brown Billingus, a Lautaro, a Eduardo? Se estuvieron en Brasil y los mataron. ¿El tema del caso Malvino? Sí. ¿Cómo se vive en corriente ese tema? ¿La gente está enojada? Sí, un poco está enojada. Sí, un poco le afectó acá. ¿Por qué? Sí, son de toda gente y son todos familiares de acá, nomás. La gente quedó grave por eso. La gente dice que tienen mucho poder eso, ¿puede ser? Sí, por ahí sí. Los padres son políticos y por un lado sí. ¿Y vienen mucho a Misa, Cristóbal, Canotaje, esos boliches, es verdad? Sí, vienen a todos lados. Te da un poco de miedo hablar, pero después cuando te pregunto le decís, ¿no? Ah, sí. ¿Son un poco prepotentes? Sí, digamos que sí. ¿Por qué? Pues que creen los chetos. ¿Se creen? Se creen los chetos. ¿Los chetos? Pero aparecen por acá. Sí, están apareciendo. Están de festejo. Sí, siguen de festejo. ¿No les importa nada? No, no les importa nada. ¿No les importa nada? No. ¿Pero por qué se ocultan? ¿Por qué no frecuentan como antes sus lugares de diversión? ¿En dónde se encuentran? Hola. Hola, hola, hola. Hola. Hola, Eduardo, ¿me escuchás? No, te escucho muy poco, tú eres un capo. ¿Quién habla? Ah, te habla Nicolás Martínez Casal. Yo soy periodista de Canal 9. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo escucho muy gusto, güey. Ah, ¿cómo estás? Mucho gusto, Eduardo. ¿Vos estás aquí en Corrientes o estás afuera? Estoy afuera, estoy en un campo. Ah, ¿y hay posibilidad de que podamos vernos hoy a la tardecita, noche, en algún momento? No, estoy aquí en un campo a 500 kilómetros por ciento. Los privilegios para algunos en Corrientes llegan tan lejos que la familia Brown-Billingworth, desde el 29 de agosto del año pasado, goza de custodia policial las 24 horas en una de sus casas en Plácido Domingo al 1500. El resto de la sociedad correntina no mire incrédula a los hechos ocurridos en Brasil. Está asombrada, pero no sorprendida. Andrés Gallino y el resto de los imputados en la causa, ¿lo estarán? No, 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 no.